Un día rezo por mi fe, cualidad de tus emociones, tan tirado inusual, el vacío queda atrás, y brillas a tu alrededor, abriendo el paso al horizonte, ruge el círculo de sal, niega la hora y morir. La viña es mi perpetuidad, lejos al salvo de las comienzas, esperanza por hablar, en mis penas sufrir. Las horas del amanecer, deshacen nuestras armaduras, lo que pueda susurrar, resuena grande el fin de hoy. La viña que será de mí, sufrirás este firmamento, antes, alas y lugar, la roscura al despertar. ¿Acaso el ciervo es peor? Pues somos la misma persona, La viña que será de mí, sufrirás este firmamento, es un lugar, en mi mente, que sea de mí, sufrirás este firmamento, y no lo que pueda ser, quizás, quizás, sufrirás el ciervo, Si el sol está tan cierta Y ya juro que es así O que me lleven los demonios de mi vida Voy por ti Esa me va a ser Quizás Quizás Desaparece Y la barba no cura ya Quizás Quizás Por mis huellas Si el sol está en esta ciudad Quizás Por mis huellas Si el sol está en esta ciudad Quizás 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 Desaparece Y la barba no cura ya Quizás 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 Quizás